canta una música claro canta canta una música como la que tú quieras canta la otra 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 que tú cantas la otra la otra la otra yo quiero coger este punto yo creo que este punto yo creo que este canta canta de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo yo creo que este punto yo creo que este conter abajo punto conter abajo toma nueve 30 conter abajo punto manuel 30 canta de nuevo toma de mayor apretado y toma de mayor apretado y esto pica toma de mayor apretado y esto pica canta otra otra ya yo no sé más pero se tanta yo no sé más pero canta de nuevo como tú estaba cantando cual la que tú ganaste de nuevo de nuevo de nuevo cántala doy ya doy ya cual casi igual la que tú cantas de tu primo güey ahora yo te comparado conter abajo punto corte abajo punto corte abajo punto corte abajo punto soy el que grabó esto de grabó esto de grabó de poco piso bajo poco piso bajo 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 canta la que tú tiene con poca la que tú tiene con poca no no yo no canto eso con el 30 o pone poca no eso no claro canta canta la chaca está cantada